Ok, lo que vamos a hacer hoy es instalar una placa magnética en nuestra Foton Mono 4K. Las placas magnéticas nos ayudan sobre todo a no tener que estar calibrando la impresora muy a menudo y sobre todo a despegar fácilmente nuestras impresiones. Se componen de dos partes básicamente, que una es un imán con un adhesivo, que esto irá en la cama, irá pegado aquí, y después lo que es la placa medálica. Una vez se haya imprimido simplemente se despegará y simplemente doblándola las impresiones saldrán fácilmente. ¿Cuál es la peculiaridad de este sistema? Que obviamente, si nos fijamos, es un elemento que se añade a la cama, por lo tanto tiene un grosor que tenemos que ajustar en nuestro carro. ¿Por qué? Porque si la cama viene muy justa y ese grosor llega al tope, podríamos dañar la pantalla. Generalmente, en impresoras que tienen este sistema, si hay el suficiente, o sea, si tú cuando bajas el carro te deja el suficiente espacio como para mantener la placa, pues no tendría por qué ser un problema. No necesitarías un espaciador, que se llama. Pero, por seguridad, es recomendable. Un espaciador básicamente es, en la Anikubi Photon Mono 4K, es esto, es el disparador del Home, ¿vale? Que es el sensor, o lo que activa el sensor de Home, que es este que tenemos aquí, ¿vale? Tenemos aquí, cuando esto llega al Home, manda a que el carro pare. ¿Qué pasa? Necesitamos alargar este sensor tantos milímetros como tenga la placa, ¿vale? Vale. Este es el disparador del Home original de la Photon, ¿vale? En este caso, este disparador mide unos 9,4 aproximadamente. 9,5, vale. Approx, vale. A esto habría que sumarle Los 2,3 O los 2,5 Que mide esta placa. ¿Qué pasa? Mi fotón tenía un problema Y es que este sensor era muy corto Y tuve que alargarlo imprimiendo uno De un par de mililitros más largo Por lo tanto, tengo que imprimir Otro como este, algo más largo todavía Para coger este Entonces, voy a usar el de 49 Que me da unos 2 milímetros más aproximadamente De lo que necesitaría Aproximadamente Así que vamos a cambiar uno por el otro Y probamos a ver qué tal Quitamos El sensor El sensor El disparador del sensor, perdón Que en mi caso Era de 47 Y lo voy a cambiar Por el de 49 No, de hecho lo voy a cambiar Por el de 50 Ya puestos ¿Dónde está? Aquí está Lo voy a cambiar Por el de 50 Que me va a dar Esos 2 milímetros más Que necesito Casi 3 Para que quede Suficientemente Llegado Así que Lo instalo Vale Lo aprieto Esos 2 milímetros más Fuerte Correcto Ahora Enciendo Voy ajo Mantengo el botón de encendido Por si pasase algo Pero Vemos que ha llegado el sensor Y lo ha tocado sin problema Vale Confirmamos Que esto Entra ahora sin problema Perfecto Queda espacio Y Si colocásemos esto aquí Todavía nos quedaría Margen para ajustar Así que esto quedaría Perfecto Vale Pues ya simplemente Lo movemos Lo quitamos Lo que hay que hacer es Quitar esto aquí Te quitamos El adhesivo Y lo pegamos Exactamente Ok Perfecto Hacemos presión Perfecto Perfecto Colocamos la placa Magnética Perfecto 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 Acordaros que siempre Tiene que estar Bien ajustada Para evitar romper el FEP Que lo raye Y que lo pueda perforar Por lo que sea Pero vamos Ya está Lo suelto Lo colocamos Cerramos Vamos Vamos al FOM Perfecto Ahí está Pues ahora procederíamos A Una Una Nivelación Como siempre Se debe hacer Apretamos Lo suelto Ya sería ir atrás Z igual a cero Y ya lo tendríamos Solucionado Arreglado Y la placa magnética Funcionando Vamos a colocar el Z Y nada, pues ya estaría Ahora nos es mucho más sencillo Retirar las impresiones de nuestra cama Si te ha gustado, ya sabes, dan un like, comparte Suscríbete si no lo estás Y te veo en el próximo vídeo Muchas gracias y hasta luego